¿Qué tal amigos? Soy Kacomixlin, el día de hoy nos encontramos en la colonia 10 de abril donde se está haciendo la recuperación de un área verde donde más tarde se convertirá en una escuela de bugs. Acompáñenme a ver lo que está pasando. Estamos con mi compañero de la Secretaría del Medio Ambiente, el licenciado Frank. ¿De qué te encargas, Frank? ¿De qué área te encargas tú? Frank Vera, de la Secretaría del Medio Ambiente, con el licenciado Jesús King Flores estamos trabajando. Pertenecemos al área jurídica y por instrucciones de la presidenta municipal, la maestra Patricia Alicia Durán Revelez, venimos a reforestar esta zona que es conocida como la colonia 10 de abril, a la orilla del río. En total plantamos 40 árboles, 20 de especie fresno y 20 de especie pino y esa es la actividad del día de hoy, sábado. ¿Y con qué en fin se está haciendo esta reforestación? Para restaurar el equilibrio ecológico y en beneficio del medio ambiente. Me encuentro con Iván Guzmán, él es el encargado de las relaciones públicas de Guapas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Nos puede explicar qué estamos haciendo aquí el día de hoy? Pues estamos haciendo la limpieza del bordo del río, estamos reforestando y estamos apoyando un poquito a la ecología. Guapas siempre ha estado vigente o presente en estas situaciones. Todo esto está pasando entre las calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, con ayuda de los residentes de la colonia. ¡Oh! Muy cooperativos. Soy Michelle Ríos y soy de prevención del delito. ¿Y me podrías decir cuál es tu función el día de hoy aquí? Yo soy el enlace de prevención y pues lo que hicimos el día de hoy fue convocar a todas las áreas y también a los chavos para recuperar este espacio que realmente se encontraba abandonado. ¿Demasiado? Sí, la intención es limpiar y pues que le den más seguridad a los chavos que entrenan aquí. ¿Qué entrenan? Ellos practican box. ¡Oh! Hola, me dicen que tú eres Jonathan, el encargado de aquí. ¿Me podrías explicar cuál es tu función o tu cargo? Ah, bueno, soy vecino de aquí de la colonia 10 de abril, desde hace 35 años. ¿Toda tu vida? Toda mi vida. De hecho, aquí nací y crecí. Y yo soy boxeador profesional, entonces estoy haciendo una escuela de box aquí para, ahora sí que para la comunidad, para mis amigos y todos los vecinos aquí cercanos. Y estamos haciendo, bueno, empezó como un proyecto y ahorita se está haciendo realidad con el apoyo del gobierno municipal de aquí de Pati Durán. Y el medio ambiente que vino también aquí a limpiar y a poner su granito de arena, ¿no? Pero estamos aquí desde hace cuatro meses limpiando el área y ahorita ya parece que ya está agarrando más forma y todo. ¿Y aproximadamente cuántos chicos o cuántas personas vienen a practicar box? Tengo alrededor de 48 o 50 gente entrenando, entreno jóvenes, niños y son como cuatro o seis adultos ya mayores de 50 años, pero que vienen a desempolvarse, a moverse un poquito. Es muy importante y que de todas las edades les interese, ¿no? Es muy importante. Así es, así es, sí. Y sobre todo hay mucho joven, no sé si, bueno, la 10 de abril tiene fama de índice de delincuencia, de drogadicción y todo, es un foco rojo. Y yo creo que esto que estamos haciendo, no nomás yo, sino también en parte de los vecinos, pues va a ayudar mucho a contribuir a sacar mejores jóvenes, ¿no? Esa es una gran iniciativa de su parte. Así es. Muchas gracias. No, de qué, que tengan buena tarde y hasta luego. Gracias. Gracias.